Métete en mi vida, métete en lo mío No serás intrusa por ningún motivo Métete en mi mente, métete en mi oído Ándame por dentro, muerde mis sentidos Métete que solo quiero estar contigo Métete en mi cama, métete en mis brazos Métete en mi almohada, siénteme despacio Métete que quiero vivir a tu lado Ay, métete en mi aliento, métete en mi boca Métete en mis labios, eso te provoca Métete que quiero verte en cada cosa Ay, métete en mi vida, métete en mi sangre Métete que no quede despacio Métete que no se ha invadido por tu ser Ay, métete en mi pecho Métete, métete en mi aliento ¿Comenzamos un momento? Sí, sí, acá nos han sorprendido Lo que pasa es que me has leído la mente La canción que estaba practicando con la guitarra Es mi favorita, de las tuyas ¿Seguro? Sí, claro ¿Por qué? Porque la letra es maravillosa Y la melodía también Pensé que tenía algo que ver con... Bueno, también, pero no estamos aquí para hablar de mí, sino de ti Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco, es algo loco nada más Es tan impredecible y tan sensible Que se irrita cuando grita Cuando quieres respirar Y te quiero así Y te quiero así Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas, conocí razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Te quiero así Y sigue por ahí ¿Sabes qué es lo maravilloso de esa canción? Un aplauso para la gente que dice Que habla de ese amor verdadero Que tiene que ver con aceptar y querer a una persona A pesar de que tenga millones de defectos Así mismo es Es decir, te quiero y te acepto así Y eso es lo que me gusta de la letra de esa canción Fuera de que la melodía es realmente maravillosa Claro El amor es incondicional El amor tiene que disfrutarse por el simple hecho de uno sentirlo No tiene que demandar nada O sea, es perfecto en la medida en que tú lo sientes Y lo expresas y lo vives Sin la condicionante, sin el asunto de la reacción de allá para acá Como dice la palabra, es mejor dar que recibir Ahí está la clave, creo Ahí está la clave, sí Ser feliz dando amor Y usted sabe bastante de eso porque ha escrito varias canciones sobre el amor Sí ¿Hay que conocer del amor para escribir sobre él? Bueno, el amor es un don que se nos ha dado a todos Y ese don se va conociendo y nunca se termina de conocer Eso es lo bueno, es que es el conocimiento infinito Está en el amor Ahí está el conocimiento, toda la verdad Se concentra y dice la palabra que Dios es amor Y él es toda la sabiduría, él es todo, 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 todo Y el amor es todo Por eso dice que aunque seamos esto, aunque tengamos una cosa, aunque tengamos lo que tengamos Si no tenemos amor, nada somos Has hablado del amor, pero has hablado también de Dios Y creo que Dios ha jugado un papel muy importante en tu vida Estaba leyendo un poco de la vida de Andy Feliz Y leía que Dios produjo un cambio importante en ti Y que también tiene que ver con el amor Y que también tiene que ver con las relaciones amorosas Claro Cuéntanos un poco Mira, Dios es... Yo no conocía a Dios Yo siempre he creído, pero no lo conocía Ahora sé que él es mi padre Y que me trata como un padre Él sabe que yo a veces fallo Que siempre trato de hacerlo mejor Pero antes de que falle ya él sabe que yo voy a fallar Por tanto, ya él antes de que yo falle me perdona No me esté esperando que yo cometa un error para darme una azotadita No, él sabe todo lo que... Y sabe por qué estamos en este mundo físico Pero es mi padre Y un padre siempre quiere que su hijo esté feliz Que su hijo crezca, que su hijo triunfe Que su hijo se parezca a él, que se una a él Ese es el Dios que yo creo Y siempre pongo una anécdota como referencia Que habla perfecto de Dios Que le pasó al hermano Juan Luis Y creo, no sé si lo he dicho aquí en algún programa El hermano Juan Luis es loco con el béisbol Y un pelotero de los Yankees de Nueva York Quería dar su home run 45 Creo que se llamaba Gary Sheffield Y entonces todo el mundo estaba a la expectativa Del home run 500, perdón, de Gary Sheffield Y Juan Luis está en un hotel Y oye que le dice el señor ¿Quieres ver el home run 500 de Sheffield? Y él se dice Señor, yo me estoy loco Dice, sí señor, quiero ver el home run 500 de Sheffield Dice, pues prende la tele Entonces Juan Luis va y prende la tele Y efectivamente está jugando los Yankees Y está bateando Gary Sheffield Ah, mira tú Y entonces él le falla varias veces Y ya luego de fallar Da el home run 500 Gary Sheffield ¿Qué significa eso? Significa que el señor, que Dios nos ama tanto Que está presente, tiene presente hasta el mínimo detalle Para que seamos felices Ese es Dios Ahora, pero yo me refería a otro tema A ver Me refería a una confesión que tú hiciste hace algún tiempo A ver Esta es una entrevista del 7 de enero del año 2011 Dios mío Mi adicción era a las mujeres Sí, sí, me encantaba la vida Yo era mujeriego Sí, sí, así es Y solamente Dios me salvó Entiendo que has podido recomponer una maravillosa relación con tu esposa Claro que sí Pero has admitido abiertamente una cosa, sí Algo que es desde ya muy valiente Pero sobre lo que quería que también nos hablaras No queremos conocer solamente al artista Sino al ser humano que tenemos enfrente La palabra dice que somos hijos de la luz Y la luz es lo que permite que todo se vea ¿Verdad? Así es que cuando se anda así no hay temor No tengo secreto Soy una persona de cara al sol Era mi problema Me encantaban las mujeres La música, tú sabes que la música atrae mucho eso Y me dio mucho problema con mi familia Con mi esposa sobre todo ¿Y cuándo te das cuenta que eras adicto a las mujeres? ¿Cómo te das cuenta de eso? Yo lo digo adicción Yo lo digo adicción Pero yo pienso que es una mezcla también de la crianza De la misma cultura Como van moldeando a uno desde pequeño Yo me crié con mis abuelos Imagínate el modelo que tenía de machista Yo tengo mi chivo suelto A ella que amarre su chiva ¿Entiendes? O sea, ese tipo de cosa Y entonces... Machista, una educación machista Una educación machista No lo hace feliz Más aún cuando perjudica una relación Que creo que hoy has aprendido a valorar Claro Lo mejor de todo eso ¿Qué es? Lo mejor de todo eso ¿Qué es? Que cuando yo tengo mi encuentro con el Señor Él me ayuda a salir de eso Y puedo ver, puedo experimentar Que es posible eso Que es posible la fidelidad Que se puede sentir cómodo Uno siendo fiel Totalmente cómodo O sea, yo, por ejemplo No me veo con cualquier otra pareja ¿Cuántos años tienes con la esposa? Oh, 24 ¿24? Sí ¿Y desde hace cuánto ya no eres infiel? Más de nueve años O sea que... Como dicen allá Más de nueve años Que no brinco la tablita Ajá Felicitaciones por eso Salud por eso, Jandy Salud Amor Como dicen, amor y paz Eso es Bendiciones Con agua Salud con Jandy feliz De verdad que se puede De verdad que se puede Y eso sí me sorprendió mucho De tu biografía Pero sobre todo De que hubieras enfrentado el tema así Tan abiertamente Como has enfrentado otros temas Un poco Un poco complicados también Estamos con tiempo Todavía tenemos tiempo Para seguir conversando Porque hay otra historia también La famosa historia Te la van a preguntar Cientos de veces Ajá Que es este tema Que tú ya sabes A ver El de Chichi Peralta Ah, el de Chichi Peralta Y yo lo digo Porque yo te conocí a ti Como cantante De Chichi Peralta Y son familia En esa época En que escuchábamos Procura Escuchábamos La Ciguapa Y luego creo que ahora Están un poco distanciados O ese tema ya se solucionó Bueno, yo me voy de la agrupación Por motivos laborales Ustedes saben que una cosa Es el caretazo que del artista Y lo otro La realidad Tras bastidores El asunto laboral No era rentable Económicamente Estar en el grupo Para mí Porque tenía mucha fama Muchos gastos Y mis meses terminaban en rojo Había que resolver ese problema Porque entonces ya empezaba A influir en mi En mi trabajo En mi salud En todo O sea, llegó un momento Que es insostenible Y al no poderse resolver Esa situación ¿Son amigos ahora? Nunca fuimos amigos per se Pero no fuimos tampoco enemigos Nos distanciamos Yo salí Hace alrededor de tres años Yo lo visité Porque quedó eso como en un limbo Y se habló mucho de eso Y se sigue hablando Y se sigue hablando Y creo que hasta ahora La gente te identifica Como parte del grupo Claro que sí Alguna gente sí Claro que sí ¿Es una sombra para ti eso? ¿Es un peso? ¿Una cosa que no te gusta? Es parte de la historia Es parte de la historia Es una cosa con la que yo tengo que lidiar Día a día No me siento mal Fíjate Porque forma parte de mi propia historia De mi propia realidad musical Y nada O sea ¿Y si te lo encontraras a Chichi? No Pero yo me lo he encontrado Lo he ido a visitar Creo que está asistiendo a una iglesia También Está teniendo una experiencia de fe Está haciendo sus producciones Y nosotros los cristianos Lo que cultivamos Es el amor y la paz Y donde hay una situación Por ejemplo Por eso yo fui Yo di mi primer paso Digo Se han dicho tantas cosas Si te ofendí Perdóname Si me fui indebidamente Si no fue el momento Lo que sea A lo mejor ahora Lo hubiera hecho De otra manera Pero tuve mis razones Lo hice Lo que quiero es que Todas esas cosas Las paremos Y empecemos ya Una nueva relación Porque los problemas No me pueden eternizar Es una linda filosofía De vida Claro Vamos a hacer una pausa Handy Son las 11 y 33 Pero tenemos mucho más Todavía que conversar Y disfrutar Del arte De la música Y del talento De Handy Feliz esta noche Así es Y del talento